A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 20 de julio del año 2022, es el sorteo 10301. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pite y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los aposadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Entonces, iniciamos con el número 0, continuamos con el número 2, seguidamente con el número 5 y finalizamos con el número 1. Ganadores con el superpleno 0251, ganadores con el pleno 251. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.